Soana, ayer fuera de cámara, se acerca la rima mía, decimos, ay chicas, le juro, le juro que no, le juro, le juro, y ahora veo el video y la verdad que qué decepción, y qué mal, ok, vamos a hacer una cosa, mañana vamos a hablar de este tema, que hemos visto en el video Soana, mañana quiero escuchar a David, no, eso es corto, no, 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 No quieren las extensiones, Laurita, y de servicio, cuac, 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 la vota también, 40 puntos ¡Chau, chau, chau, chau!